Se trata de fortalecer la cultura del diálogo, evitar los litigios. Yo suelo decir, sin ofender a los abogados, que una sociedad vivirá más en paz mientras menos abogados litigantes existan. Y conste que mi padre fue abogado también, de manera que no es nada contra los abogados. Pero ciertamente habrían escuchado decir que un conflicto transigido es mucho mejor que un juicio ganado. Entonces, en esta cultura de la mediación, para resolver los conflictos laborales, intervienen las partes, puede ser el empleador y el trabajador, con la mediación de nuestro ministerio, un abogado interviene mediando o arbitrando. Y luego del diálogo correspondiente, se aspira siempre a llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes.